Bueno y seguimos con el abogado del Banco Central, Carlos Alcedo, quien informó que el gobierno ha recuperado hasta el momento el 95% de los recursos diluidos en el desaparecido Banco Intercontinental. Reveló que gracias al acuerdo entre las autoridades y Ramón Báez Figueroa, se podrá agilizar la recuperación de los recursos faltantes que están distribuidos en bienes a nombre de otras personas. A lo largo de todo el mundo, el promedio de una liquidación exitosa, exitosa, muy buena, ronda entre el 15 y el 20% del total de activos. Ustedes saben por donde ronda en la actualidad el nivel de recuperación con todas las acciones que ha emprendido el Banco Central, la superintendencia Iván Inter, y la labor de esta última en la recuperación efectiva de activos en más del 25%. Y la proyección es que todavía faltan varios miles de millones de pesos. El agujero provocado por la quiebra del Banco Inter fue superior a los 55 mil millones de pesos. Su presidente Ramón Báez Figueroa ahora cumple libertad condicional tras permanecer por más de cinco años en prisión.